Música Bueno, tras un verano un poco por no enrollarme un poco tras un verano un poco intenso en cuanto a rumores idas y venidas porque estuve probando en algún otro sitio en el extranjero Bueno, se produce la llamada del Real Murcia ya siendo realista ya me encuentro en un plazo que la temporada ya se ha iniciado tampoco tengo mucho margen para mucho más y bueno, se produce una llamada importante que es la del Real Murcia con un proyecto ilusionante tras descender el equipo a segunda B pues bueno, se produce una ocasión importante en un equipo grande como para aspirar a subir y yo me decanto por venir aquí Sí, yo tenía la esperanza de seguir porque creo que después del trato recibido por el club por la gente del club aficionados y demás me sentía con ganas de mostrar mi valía aquí en el Real Murcia en el campo del juego y bueno, fue cosa rápida una vez que se supo que el míster continuaba pues la decisión iba a ser cuestión de días Bueno, ahora que estoy aquí puedo soltarme más Bueno, yo venía de primera división de no poder disputar muchos minutos con el equipo se desciende y el club me ofrece renovar en esa situación me encuentro un poco que yo al ser joven bueno, mi intención es jugar disputar minutos también se vivían tiempos duros en el club porque había muchos cambios vino una gestora y bueno y todo también se atrasa más se atrasó más y el hecho de no seguir bueno, se valoró desde el aspecto meramente deportivo el club me ofrece renovar las condiciones yo creo que son buenas pero bueno el cuerpo técnico que que ponen para para el inicio de temporada para la pretemporada se habló con ellos en principio no no contaban mucho conmigo entonces yo decido no buscar otra salida que me dé más continuidad y más juego yo venía de un año duro de no jugar entonces yo lo que quería era jugar y demostrar bueno la temporada anterior sí que lo viví mal sufrí bastante porque bueno pensaba que iba a haber otro otro cambio y bueno yo creo que este año no tiene nada que ver se están haciendo las cosas mejor yo creo que el club ya ha conseguido una estabilidad en los despachos que eso también se está demostrando en el terreno de juego ilusionado por las cosas que están haciendo porque están sacando gente de la cantera y se está demostrando que que pueden valer entonces bueno yo contento por la situación que están viviendo y más que nada por la gente que al final os asuna el 80% son la afición yo creo que que es fundamental hoy en día en el fútbol una afición que apriete que esté con su equipo yo creo que es importantísimo ahí es una afición entregada al 100% ya vayan bien las cosas o vayan mal está en los campos de entrenamiento en los partidos en las horas previas después del partido siempre están ahí animando yendo con el autobús del equipo y ya te digo es importantísimo porque a un jugador ellos saben el tipo de club que es que yo creo que eso es lo importante saber en qué sitio estás y yo creo que lo único que piden es que un jugador se entregue y ya siempre con el simple hecho de ver un jugador que se está entregando ellos no paran de animar yo he tenido la suerte de que corren mi nombre en el estadio que para mí eso es muy bonito porque veía compañeros míos que llevaban mucho más tiempo que yo y todavía no tenían una canción y yo tener una canción pues para mí era algo muy bonito y bueno y muchos temas canciones que se cantaban ahí se corean también en San Fermín y bueno para mí es muy bonito como Pamplonica pues ver que que se cantan esas canciones que las conoces y a mí sinceramente se ponía la piel de gallina yo creo que las dos en depende de qué circunstancias yo creo que es complicado cuando bueno cuando subes a un primer equipo siendo canterano pues siempre todos te miran con lupa tienes que asentarte un poco para para ganar un poco para quitarte un poco esa presión aunque para gente siempre serás el canterano por mucho que tengas 30 años te seguirán llamando el canterano y bueno y una lesión también es dura a mí me ha tocado posiblemente yo creo de las más duras que es una lesión de cruzado y estar fuera de casa fuera de de tu gente y tu familia y yo creo que eso depende de qué circunstancias puede ser una u otra más dura bueno igual si cabe la cabeza puede dar más vueltas en una primera lesión la de la temporada anterior ya era mi segunda entonces bueno la vivo con más tranquilidad sabiendo que que es un poco montaña rusa que un día estás arriba otro día estás abajo y por eso que hay que sabiendo que hay que tener tranquilidad que la base de una buena recuperación es el trabajo y bueno yo creo que lo mejor es lo que pude realizar que es entrenar 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 para que la cabeza no darle tiempo a que le dé vueltas bueno sí que no soy no me considero los habituales pero sí que puedo reconocer que muchas veces lo he hecho por por no sé por manía o por rutina el hecho de darme un masaje simplemente porque igual el fin de semana anterior ganamos y me di justamente el masaje el jueves pues yo creo que que me lo toque volver a dar el jueves hasta que los resultados no me digan lo contrario hombre yo creo que es bonito tener un objetivo yo creo que a nadie le gusta en su trabajo la monotonía y y pasar desapercibido yo creo que es bonito tener un objetivo y más este el luchar por estar ahí arriba y si cabe pues quedar primeros y lograr el ascenso o sea que yo creo que el objetivo hay que mirarlo desde una presión buena bueno yo creo que que lo importante es que nos entendemos bien ya sea con Jaume ya sea con Tomás yo creo que tanto dentro del terreno de juego como fuera tenemos una gran amistad y eso se puede traducir en el campo y yo creo que con los dos somos gente yo creo que experimentada y yo creo que eso nos está ayudando a la hora de entendernos comunicarnos y de trabajar juntos si hombre si que es verdad que te quitas un peso de encima porque bueno llevas toda la semana trabajando viendo vídeos del rival para ese partido y bueno yo creo que encaminamos bien el partido y por una decisión arbitral sea o no sea pues te cambia mucho el partido entonces ese gol pues yo creo que me liberó personalmente y también al grupo porque nos hizo confiar en nosotros y ir hacia la victoria sí yo creo que sí la temporada anterior también yo creo que éramos un gran bloque y este año yo creo que se ha conseguido con las nuevas incorporaciones lo mismo seguir siendo humanos digamos no tener no ser aparte compañeros yo creo que es importante conseguir amigos porque el fútbol es complicado conseguir amigos compañeros tienes muchos pero amigos pocos y bueno yo creo que se está viendo porque al final la semana anterior por ejemplo fuimos a Cieza y nos quedamos unos cuantos ahí a comer impresionante televisión no se pueden las dos sí cerveza estrella alemán perra no sé yo creo que a mi abuela ella me comenta que le gusta ella de hecho es del Betis lo dice entonces yo creo que por esa parte igual esa rama familiar me viene el hecho de gustarme el flamenco y eso y entonces empecé por ahí me pongo música en casa y yo lo intento acompañar con el cajón aplausos